El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que unas 20 personas intentaron asaltar una guarnición militar en el centro del país, pero aseveró que fueron derrotados por fuerzas leales en un enfrentamiento que dejó dos muertos y un herido. Una operación financiada y dirigida desde Miami, desde Colombia. Tropas leales al gobierno contuvieron el ataque en la entrada del fuerte Paramacay, en el estado central de Carabobo, donde está asentada la brigada blindada 41, especialista en tanques. Puntualizó que en el incidente fueron detenidos siete atacantes, de los cuales uno es un teniente desertor. Y después entrevistaron a los capturados y más indignados todavía por el testimonio que dieron. Hay dos que vienen del Zulia y dijeron, me contrató no sé quién, todo eso estaba en la investigación, me pagaron tanto, les pagaron y me dijeron vamos para allá. Y después los abandonaron, a Hernández Dala, después los abandonan, los abandonan, el grupo que huye, con un grupo de armas y que estamos buscando y como siempre los vamos a capturar. Según Maduro, en un video se muestran imágenes del autonombrado jefe de la sedición, el capitán de la Guardia Nacional Juan Cahuaripano, que fue dado de baja de la Fuerza Armada hace tres años. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela, para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares. Notimex Notimex